aquí tenemos visita como se llama ese animal yo no se como se llama ese animal esta es la segunda vez que nos visitan ahí está la perrita queriendo ir a comérselo la quiere ir a corretar pero no puede no está comiendo hasta ahí güey Iker alguien sabe como se llama ese animal ya me miró que lo estoy grabando mira me está mirando ya viste que ya nos miró que lo estamos grabando yo creo se mira que es hembra no o no no dice no grites porque se va a espantar y se va a ir recomiendo ahí está el toque hacia atrás Rüdiger que manda el pelotazo gorda ahí los famosos están mirando se lo quiere ir a comer ya se va yo creo que ya se va ándale aquí viene por donde está listo ya se espantó ya se espantó la perrita lo quiere espantar ya se va ya se fue ya se fue ya se fue vino a visitar a la perrita la perrita tiene visita ya le tuvo miedo mira le tiene miedo no tengas miedo gorda no te va a hacer nada como lo mira le tiene miedo ¿verdad fleco? sí porque mira ve y cómetelo gorda no le tengas miedo a ver ve y agárralo párale si le tiene miedo a no escribir haz un video en vivo en YouTube mira mira le tiene miedo no tengas miedo que no te va a hacer nada así que muy temprano nos vino a visitar se quiere quedar aquí a la casa yo creo otro animal para cuidar yo creo No, 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 no. No, ya no va a venir, hijo. Está pensando si venir o mejor irse. Bueno, ahí la dejamos que no esté mirando. Gracias. Gracias. Gracias.